Tiene todo el sustento para poder tomar medidas. ¿Qué opina usted? Yo creo que un tema como estos debe ser materia de bioanálisis y el informe no se puede sustentar en suposiciones, sino se sustenta en fundamentos, en bases claras y en material probatorio que se haya recolectado. Porque aquí lo que estamos haciendo es imponiéndole a un alto funcionario una posibilidad de retiro de sus funciones y de inhabilitación. En consecuencia, no se puede eso emitir, por más que la tribuna grite otra cosa, si no estamos sobre bases sólidas y sustentadas. Y de lo que yo he revisado, sin haber leído en detalle el informe, de lo que yo he revisado, aparentemente mucho se sustenta en suposiciones. Doctor, buenos días de mi parte. En primer lugar, quisiera hacerle dos preguntas. Una, es con relación a lo que va a haber en unos minutos nada más, con el caso del referéndum, la convocatoria del presidente de la República. ¿Es el presidente quien debe hacer la convocatoria o el Jurado Nacional de Elecciones? Y segundo, ¿es el Ejecutivo el que debe elaborar o proponer las preguntas o es el organismo electoral? ¿Qué opina sobre esta situación? Le agradezco la pregunta. Mire, quizás la duda surge porque en el Perú nunca se ha utilizado el mecanismo de reforma parcial constitucional convocando el referéndum. Hay que señalar que la Constitución establece dos mecanismos para introducir reformas al texto constitucional. Una es la aprobación al menos de la mitad del número legal de integrantes del Congreso y su ratificación por el referéndum. Y la segunda es cuando esa reforma es aprobada en una primera votación en el Congreso por más de dos tercios del número de miembros y es ratificada en otra legislatura por un número similar. Entonces, la decisión de ir a un referéndum o no ir a un referéndum cuando se ha obtenido más de dos tercios de la votación corresponde al Congreso, no corresponde al Poder Ejecutivo. Y eso ha sido además ratificado en una sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó justamente, si usted me permite, se dictó el 21 de enero del año 2003 en el caso 014-2002-AITC en el cual el Tribunal estableció con claridad que eso correspondía al Congreso. Perdón, le da la luz verde, por decirlo de alguna manera. Sí, pero hay que entender lo siguiente. Lo que va a ser consultada la población es si está de acuerdo o no con lo aprobado por el Congreso. Exacto. No es si está usted de acuerdo o no con la tesis del Ejecutivo que fue modificada por el Legislativo o si está de acuerdo con el texto que mandó el Presidente y que ha sido variado por el... No. Lo que va a ser consultado el pueblo es si ratifica o no ratifica aquello que aprobó el Congreso hace una semana. Pero mi pregunta además orienta a que si es correcto que el Presidente la convoque. Entonces, en primer lugar, las preguntas no son hechas por el Ejecutivo. Primer tema. En segundo lugar... ¿Son propuestas? No son propuestas. ¿Pero por quién son redactadas? El jurado de elecciones lo que hace es convoca al referéndum para ratificar o no los textos aprobados por el Congreso. O sea, ese es el tema. Lo que yo imagino que va a ser el Presidente es simplemente un decreto en el cual convoca porque hay que habilitar los fondos. Este referéndum no tenía... No estaba presupuestado. No estaba presupuestado, ¿no es cierto? Pero entonces, de ahí viene la confusión. Pero no es que el Ejecutivo formula preguntas. No es que el Ejecutivo, diríamos, determina qué se pregunta o qué no se pregunta o cómo se pregunta. El primer ha dicho que ya tienen un borrador de... Bueno, yo creo que lamentablemente yo veo en estos casos mucho de posiciones por ganar aplausos en la tribuna más de respetar el texto constitucional y lo que se debe hacer. ¿Y cuál es el proceso entonces? El tema es que no tenemos experiencia en estos casos. Entonces, digamos que el procedimiento se tiene que estar conociendo en el camino. No, no, no. Porque el hecho de que no tenga usted experiencia no quiere decir que el tema no esté regulado o no esté establecido. Claro, pero a lo que voy es... O sea, el todo vale, el todo vale, no puede funcionar en estas materias. Entonces, en este caso, solamente para... Pero igual se tiene que preguntar algo. ¿O qué se pone? ¿Se pone la ley? ¿Se pone el título de la ley? Se pone, no. Yo diría, ¿está usted de acuerdo con la reforma constitucional aprobada por el Congreso en sucesión tal que plantea modificar el artículo tal y tal y tal en la Constitución? Y puede usted poner más. Cuyo texto es el siguiente, porque lo que hace este referéndum es suplir, para ponerlo en sencillo, lo que sería la segunda votación del Congreso. Entonces, no es que usted, en la pregunta, lo que usted tiene que consultar es si está de acuerdo o no en ratificar aquello que ya fue aprobado. Ese es el texto. Este no es un referéndum para saber, oiga, ¿a usted le gusta la taza amarilla, blanca o verde? No. ¿A usted le gusta esta taza o no le gusta esta taza? Entonces, ¿pero qué pasa? Que ya hemos aprobado previamente. Y yo tengo una consulta un poquito más al detalle, a la letra chica. El Congreso ha aprobado las reformas, pero no necesariamente ha votado para ir al referéndum. Hay algunas personas que sustentan que eso es una votación distinta, que eso se tiene que decir expresamente, no se puede asumir. ¿Qué opina usted? Yo entiendo, no tengo el detalle que, no tengo el detalle, a nivel de detalle, pero yo entiendo que el Congreso ha aprobado que se vaya a referéndum. Porque esa es una decisión exclusiva del Congreso. Y así lo dice el Tribunal Constitucional. O sea, no es que, si el Congreso quisiera ir hoy día a una segunda votación, en una legislatura posterior, el presidente, el jurado, no puede decir, no, yo no quiero que vaya, que usted la reforma la haga por esta vía. Yo quiero que vaya a referéndum. No. En ese sentido, el Congreso ha aceptado ir a referéndum. ¿Y usted está de acuerdo, doctor Amprimo, con lo afirmado por el presidente, en el sentido de que estas reformas y la consulta popular van a fortalecer la institucionalidad, van a fortalecer la democracia, van a reducir los niveles de corrupción, etcétera, etcétera? ¿O se trata más que nada de una cuestión, a ver, por decirlo, mediática, para quedar bien con la población? Absolutamente mediática y nada de lo que se anuncia con grandes titulares en la práctica se va a llevar adelante. Mire, en el tema de la reforma judicial, por ejemplo, que quizás es la, diríamos, la que más nos debe preocupar y la de más urgente cambio, se ha mantenido lo que se llama la ratificación de los jueces, que es la madre del cordero para tener a jueces mediatizados, a jueces que tienen que ver cómo hacen una argolla para ser ratificados, porque cada siete años pasan por el callejón oscuro, que es la ratificación, y que es lo que permite o lo que ha generado la compadrería, el padrinazgo, el amiguismo. Mire, cuando los jueces lo que deberían hacer es ser jueces designados a perpetuidad. Si son buenos, serán, ascenderán, y si son malos, serán expulsados. Pero tener un juez que cada siete años tiene que pasar por un examen nuevamente, no genera una mayor evaluación del magistrado. Lo que genera es una mayor inseguridad para que el magistrado esté más bien sometido al poderoso y no defender al ciudadano. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido y estas ratificaciones no han sido corregidas. Y esa es una de las madres del cordero del problema judicial. Después, otra cosa más, perdónenme, se me abrió la idea. Mire usted, ¿cómo hacemos para que los mejores sean magistrados? Porque usted puede traer al cuerpo cardenalicio. Nos vamos a la Santa Sede, mi señor Papa, Santidad, préstenos al cuerpo cardenalicio que quiero usarlo para elegir jueces. Pero, ¿cuál es el universo a elegir? Eso no se ha corregido en absoluto. Entonces, ¿cómo hacemos para que los mejores aspiren a ser magistrados? Yo en alguna oportunidad he contado lo que ocurrió en Colombia. En Colombia, por ejemplo, se estableció que aquellos, en la época peor del conflicto del narcotráfico en Colombia, el ejército fue a los colegios y estableció que los mejores alumnos de los colegios podían, si entraban al ejército, podían estudiar en paralelo una segunda carrera. Y que el ejército les pagaba una beca, les pagaba un posgrado en el extranjero, en esa segunda carrera. Entonces, ¿qué hacemos para captar a los mejores al Poder Judicial? Hasta ahora, ninguna propuesta sobre eso. Y entonces, si no hay un universo para elegir entre los mejores, ¿de qué sirve que nos desgañitemos en ver a quién designamos para que elija si el universo por elegir es mediocre? Yo tengo dos consultas y le apreciaría una respuesta breve porque estamos con un poquito de tiempo. Primero, sobre el referéndum. Si bien puede que no solucione todos los problemas y no sea la panacea, no abre una puerta para generar mayores cambios porque digamos que cambios en la Constitución o la mención de un cambio en la Constitución hasta hace poco era tabú y era sinónimo de querer romper el orden constitucional, la democracia, ir en contra de absolutamente todas las instituciones. Y esto no abre, digamos, una puerta en ese sentido. Pero le pregunto, dígame, pues, ¿qué puerta abre? ¿Qué reforma abre qué puerta? Para entender su pregunta. En la ciudadanía y en las autoridades. No, pero no digamos de forma genérica, ¿no? Pero eso, pues, podemos debatirlo sin hacer una reforma. ¿Qué reforma de las introducidas va a hacer algún cambio? Yo le pregunto a usted. ¿Vamos a tener mejores jueces? ¿Está garantizado que tenemos mejores jueces? No. ¿Vamos a la bicameralidad? ¿La bicameralidad qué? La bicameralidad por sí, nada. Porque la bicameralidad lo que hace es debilitar al Congreso. En un país en el cual, como decía Víctor Andrés Belagunde, tenemos un presidente que es un virrey sin rey, sin consejo de indias y sin juicio de residencia. O sea, en un país en el cual el presidente está hiperpotenciado, lo que hacemos es debilitamos al Congreso. Porque hoy día el proceso de, diríamos, de aprobación de una ley, si el Ejecutivo la observa, es mucho más difícil. Entonces, por eso, pues, dejémonos de lo genérico. Vayamos al detalle. Dígame usted una reforma que potencie algo. Dígamelo, plantéemelo. Porque aquí lo que estamos acostumbrados es a repetir una muletilla. Esto va a ayudar. Bueno, digamos, pues, a ver, vayamos a... Yo le pongo lo siguiente. En la reforma que se ha aprobado, confirmando aquello que el Ejecutivo mandó, por ejemplo, hoy día usted para acusar a un alto funcionario requiere dos tercios del Senado. O sea, hoy día esta reforma va a ser casi imposible que se acuse a un alto funcionario por un delito cometido en funciones. Entonces, ¿eso ayuda a la corrupción? Pero digamos que ahora tampoco es muy posible. Bueno. Doctora Primo, también una última pregunta de mi parte, de manera concreta, por favor. Ese es el problema, que estos temas no pueden ser debatidos y discutidos de sí o no. Son temas que merecen un mayor análisis. El tema de la no reelección de congresistas, de parlamentarios, ya no sé qué término emplear, pero permite... ¿Esto permite...? ¿Permite la reelección de los actuales? Sí, por supuesto. Y no podría no permitirlo. O sea, le sacaron la vuelta a la ley o al proyecto del Ejecutivo. Pero mire, no podría no permitirlo, porque como bien lo ha dicho el doctor Bernales, y lo dice la Constitución, impedir la reelección implicaría recortarle un derecho que ellos tienen, un derecho político. Y el recorte de hechos políticos no puede aprobarse por referéndum. Entonces, una vez más, recurrimos a la tribuna, al aplauso fácil, a la barra, pero no revisamos el tema. ¿Pero por qué no se dice lo mismo de los alcaldes y los gobernadores regionales y los presidentes que no tienen reelección? Porque no fue aprobado por referéndum. La Constitución le prohíbe a usted someter ciertos temas a referéndum. Por ejemplo, usted puede modificar el régimen tributario por ley, pero usted no puede modificar el régimen tributario por referéndum. ¿Entiendes? Porque hay prohibiciones. Entonces, el desconocimiento hace que agarremos algún tipo de ejemplo que no se aplica para usarlo como un argumento en contra. Hay temas que no pueden ser materia de referéndum, porque si no, la gente votaría por no pagar impuestos. No toda norma puede ser aprobada por referéndum. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su visita, doctor Natalia Amprimo, un destacado constitucionalista sobre el referéndum. Vamos a hacer una pausa titulares y luego seguimos con más noticias.